Harmony Music presenta Atención, atención Los tambores de guerra avisan su llegada Llegó el momento de invocar a la gran tribu Cuisillos Mil heridas, mil heridas Mil botellas me he tomado por tu maldito recuerdo en mi cantina Y a donde mires así, que no ves que estoy loco por ti Dímelo, sábado 13 de agosto, palenque de la feria desde ti Cuisillos La cerveza, la cerveza bien mezclada con tu cuerpo la combinación perfecta Se atende el cerro, vamos a tomarnos un 18 de cerveza Polito sin hotel, fiesta y ni solo ticket La gran tribu Cuisillos 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 Cuisillos